A ver, Ceci, antes de ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde se encuentra nuestro amigo Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de Polemón, que está de fiesta, por cierto, otro aniversario más de Polemón, antes de ir con nuestro amigo y miembro de esta familia sin censura, Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no me muestra para ver y escuchar cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere al tuit de Azucena Oresti, la presentadora de noticieros estelar de Milenio, que fue exhibida también en La Mañanera. Vamos a ver y escuchar. Hay un Twitter de Hernández, de una conductora de televisión, pero no sólo ella, sino otros, en donde la nota principal era de que una señora estaba vendiendo tlayudas. Entonces, con un desprecio que poco conocen México, las culturas de nuestro país, ya quisieran comerse una tlayuda. O sea, ¿qué quieren? Son deliciosas, además. ¿Cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? ¡Hamburguesas! Pero es mucho el racismo, el clasismo y el coraje. Entonces, esto, Miguel, no saldría a flote, siempre se mantendría ahí si no se llevara a cabo esta confrontación de ideas, este debate permanente. A ver si no está Hernández, porque, y no es sólo ella, en general, periódicos, medios y millones de personas que están muy molestas, porque, como siempre lo he dicho, el conservadurismo en México siempre ha existido. Ahora está manifestándose. No está creciendo, pero sí hay como 25, 30 millones de ciudadanos con pensamiento conservador. Son muchos. Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, retomando lo que escribió Hernández, precisamente en redes sociales, el monero Hernández, señalando, señalando lo que había publicado Azucena Oresti. Dice Hernández, impresionante como la inauguración del AIFA destapó y exacerbó el clasismo más miserable. ¡Qué horror! Ese aeropuerto Naco está lleno de mexicanos. Y es que Azucena Oresti publicó el video de esta señora vendiendo tostadas o tlayudas. Hay ya todo un debate sobre eso. Y escribió, una señora se filtró, como si la señora hubiera llegado escondiéndose. Dice Azucena Oresti, una señora se filtró a la sala de llegadas del AIFA y comenzó a vender tlayudas a los pasajeros de la terminal. Debido a la falta de comercios que vendan alimentos, se formaron largas filas vía Radiofórmula, Israel Aldave y Oscar Jiménez. Bueno, pues obviamente ya respondió Azucena Oresti ante lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace un rato escribió en Twitter Presidente López Obrador, ¿en qué parte del tuit lee usted el clasismo del que me acusa? Reporté lo que estaba sucediendo sin calificativos o juicios. Por cierto, presidente, sigo esperando las pruebas de todo lo que me ha acusado Jesús Ramírez Cuevas. Espero también saques este tuit. Y para responder a Azucena Oresti, ya salieron la querida Violeta Vázquez Rojas y hasta Monero Rapé. Me llama mucho el caso de Monero Rapé porque él también publica en Milenio. Y fue contundente con lo que escribió sobre esta situación. Dice una de las pruebas para demostrar clasismo en una nota periodística y lo pone entrecomillado sin calificativos es la tendencia histórica de la fuente. No se hagan. Válgame, se refería Monero Rapé a Azucena Oresti. Una de las pruebas para demostrar clasismo en una nota periodística sin calificativos es la tendencia histórica de la fuente. No se hagan. O sea, no se hagan pendejos, pues. Violeta Vázquez Rojas escribe Me queda claro que las imágenes que muchos habrían preferido ver eran las de algún cuerpo policiaco decomisando canastas de tlayudas y deteniendo a las vendedoras. Una vez más, este gobierno no les cumple los caprichos. Y estoy de acuerdo. Y déjeme en estos momentos enlazando